La Asociación Colombiana de Diabetes estima que el 7% de los colombianos sufren de esta enfermedad. Esto es Salud en Sonson TV Noticias. La diabetes es una enfermedad que se presenta cuando el nivel de azúcar en la sangre es demasiado alto. Esto se debe a que debido a la dieta que llevamos nosotros constantemente en nuestras vidas, debido a que no hacemos ejercicio y debido a una predisposición genética que lastimosamente la gran mayoría de los colombianos padecemos. La diabetes puede generar diferentes tipos de complicaciones que se clasifican en macrovasculares y microvasculares. Las microvasculares nos pueden afectar la visión, ya que afecta la retina. También pueden afectar los riñones y puede afectar los nervios. Es por eso que muchas veces cuando ustedes ven a algunas personas que sufren de diabetes, estas terminan amputadas. Con estas complicaciones microvasculares hay que tener mucho, mucho cuidado. Entonces, cuando usted se le diagnostique diabetes, debe estar consciente de lo peligroso que puede ser esto para su vida. Debe tener una revisión con un optómetra para que le evite las complicaciones visuales que tenga. Debe estar muy pendiente de su función renal, de cómo están funcionando sus riñones, para que no termine en una diálisis y también debe estarse revisando los pies, debe ver sus heridas, debe estarse revisando que no tenga ninguna lesión en la piel porque esta puede desencadenar al final una infección que terminará en la amputación de algún miembro, usualmente las piernas. En cuanto a las complicaciones macrovasculares, se encuentra el accidente cerebrovascular y el infarto. Esto debido a que la diabetes genera una degeneración en los vasos, en las arterias, lo que lleva a los nutrientes que nosotros requerimos. Entonces, muchas personas que sufren diabetes y no se la controlan, terminan teniendo un ACV, o sea, que quedan paralíticos o quedan con un lado del cuerpo paralizado, o quedan con problemas para leer, para conocer, para aprender, para tener diferentes funciones mentales superiores, o terminan teniendo infartos y demás enfermedades coronarias. Los principales síntomas de la diabetes son hambre y sed excesivas, aumento de la frecuencia urinaria y pérdida de peso sin razón aparente. Usualmente el tratamiento de la diabetes comienza con unas pastillas, la metformina que muchos conocen, que son unas pastillas grandes, usualmente son difíciles de digerir, pero es muy importante que se las tomen de manera controlada. Pueden darles metformina y pueden adicionarles otro tipo de medicamento oral. Ya si se ve que con estos medicamentos no funciona, van a tener que usar insulina. La insulina son esos medicamentos inyectables que muchas veces ustedes han podido apreciar que la gente lleva cada rato, que tiene que estar transportando porque necesitan esto. Entonces, también si ustedes ya llegan al momento de necesitar insulina, es muy importante que se la apliquen, porque ya con los medicamentos orales no se puede controlar esto. Es necesario la insulina. La insulina es ese medicamento que se encarga de transportar ese azúcar que está en nuestra sangre hacia adentro de nuestros organismos, donde lo necesitamos, o sea, las células que son las que realmente necesitan el azúcar para generar sus diferentes procesos metabólicos, para hacer energía, para hacer lo que ella se encarga. Entonces, por eso es que es muy importante que ustedes se apliquen esta insulina en caso de ser necesario. Esta seria enfermedad se puede prevenir, postergar o controlar asumiendo una alimentación sana y llevando una vida activa.